Música Hola amigos de YouTube, acá, de Superbullysian, en un nuevo video Y estamos en el capítulo 9 de la serie Survival Minecraft Y a ver, espera, espera que estoy haciendo cosas raras ya Ayer, ayer no, en el episodio anterior fuimos a una aldea pero que no existía porque El mundo de Minecraft, para los que no saben, se genera random Es decir que, tipo, si vos cargas hasta acá, capaz que hasta acá ya es así Pero si vas hasta allá, lo cargas diferente Y si vas en otra partida allá, se carga diferente y el mundo se genera diferente Ahora, terminamos el episodio anterior allá pero vine porque como que no Me llevan a matar ahí cuando estaba saludando y me cagaba todo A ver, cuando vine he conseguido esto, 24 cañas de azúcar y 19 honguitos de esto Y los voy a guardar en un cofre por acá A ver que me está dando el agazo No sé que le pasa a esto Va con lag, no sé, a ver Tengo antorchas Si voy a guardar esto acá que dije A ver Acá hay más caña de azúcar Voy a guardar las cosas tipo así, tipo para Para pociones cuando pueda Las voy a guardar acá Y a ver Que es de noche A dormir Y a ver si No sé A ver que se puede hacer ahora Tendría que ir a buscar obsidiana, ¿no? Voy a llevar esto Y voy a ir a tratar de Picar obsidiana, a ver un poco Ay, que lag Yo tenía un balde y agarré otro No importa A ver Ah, si lo tenía en pacífico porque Iba a hacer la El saludo ahí en A donde A donde habíamos quedado el episodio anterior Pero si me mataban Ta, ya saben A ver A ver que ya me A lo que va lento Y Y ahora no está en pacífico Uff Ya Ay, pero Felicidad Trema A ver, a ver Si me siente como medio callado así porque recién me levanté Estoy como medio A ver Hacemos así Y Bajo Ahí 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 Eh Eh Que No hay nada, ¿no? En esta mina, ¿no? Que raro No hay nada Toma vacía esta mina ¿No? Qué suerte que tuve A ver, a ver Ahí va Yo que pisaba diamantes justo para hacer la mesa de encantamiento Pisaba sidana Y esto Y caña de azúcar y Y cuero Que no tengo, me parece Que si tengo uno Me parece que ya me da para hacer un libro y Y metal todavía Y metal todavía A ver, a ver Felicidad Trema A ver, a ver Dale, dale Dale que Esta no se consigue todos los días Un montón de diamantes A ver Eh, pique Pique A ver Esto acá A ver Se me llega Ah Quemar el diamante Me da algo Espera Voy a Hacer algo así Up Ahí va Un diamante Ay, ay, ay Que felicidad, loco Dos diamantes Tres Se generó de tres A ver Tenía más por acá No Voy a Picar el diamante Que está por acá Espera El primero de esto Qué bien que empecemos el episodio, ¿no? Tres diamantes Me parece que acá A ver, ¿cuántos hay? Tres Un poco más Tres Cinco Ocho diamantes En un episodio Al principio Apenas empezando Ay, Dios Hay días que tenemos suerte Hay días que no En el capítulo anterior Maté al señor Botone Sin querer Y eso no es suerte Pero Pero esto sí es suerte Y tampoco entramos Las aldeas Se repartió la suerte, ¿no? Entre el episodio Entre este y aquel Se repartió Aquel tuvimos mala suerte Y en este buena Así que los dos quedaron normal A ver Voy a picar un poco de carbón Espera En qué profundidad estamos En la Trece Pensé que estamos Más alto Y dije Diamante A ver Un poco De carbón Nunca viene mal A ver ¿Qué cosas, no? A ver Agarro esto Y veo si hay algo más Por acá Yo no había visto eso Porque había un clipper Siempre en la esquina No sé si se acuerdan Los capítulos anteriores Siempre había un clipper Y no venía para acá Porque tenía miedo Que me explote De verdad Ahora No hay nada Y dije A ver qué hay Diamante Por todo el lado Ay Dios A ver Pico esto acá A ver si no hay más Tengo pica Tengo pica rocidiana ¿No? Va a ser A ver La mesa de encantamiento Tengo pica rocidiana Dos diamantes Un libro, ¿no? Así puedo tener cosas encantadas De una vez Porque Si no Me voy a picar acá Ay Dios Mi peor pesadilla ahora Sería que venga un creeper Y me explote Y huele todo El diamante Y todo Y que me caiga al lado De acá No, no Me va a caer Es de uno Me parece de altura Si no Porque ahí como que no caiga Y acá tampoco A ver Pisaba Uno, dos, tres Me parece que precisaba Cuatro Pero voy a picar Un poquito más Por las dudas A ver Era más divertido Al mundo Picarosidiana ¿No? A ver Tengo Tres Pico cinco Por las dudas Ustedes ya saben Que siempre hago paradas A ver Dos días La única forma buena De picar o si gana Es con eficiencia cinco Después Te quieren matar A ver Cinco Ahora sí Pongo esto acá ¿Dónde irá? Acá A ver Agarro esto Y lo pongo acá Ay, ya siento enemigos Frayn No A ver Ay, Dios Que diafónico De repente Me salió De bicho Raro A ver Voy a A subir Para Para dejar el diamante No me parece una mesa Encantamiento Ay, loco Al fin Mesa de encantamiento Ah, que bueno, loco Aparte soy nivel 28 Si después consigo mucha librería Me parece que No puedo Por lo menos voy a Voy a poder Avanzar un poco las armas ¿No? Si no tengo Diamante Encantada de metal Y en realidad Agarré 8 diamantes Ahora, no Que digamos Digo Por decir No más Los minerales van a ir acá Me parece Ir a cosas raras A esta Carbón A ver, a ver Vamos a pensar Que estamos haciendo 9 diamantes A ver si son 2 5 de esto Ahora necesito Esperen que tengo que cortar Acá seguimos Tuve que Tuve que Parar Porque Alguien Me tocó la puerta Y tuve que abrirle ¿No? A ver Voy a Hacer caña de azúcar ¿Dónde estaba? Acá No, no voy a hacer caña de azúcar Voy a hacer papel Acá ya me paro un libro Voy a dejar esto acá Y Preciso Un cuero A ver Voy a ir Por acá Ya había Ay, ya no hay vacas En este mundo A ver Preciso Uno de cuero Uno Ay, no me puedo hacer Que no haya uno De cuero Por acá A ver No hay vacas Tengo todo Pero menos El cuero Y ahora no hay Ah, mira Una pista Ay, Dios Ay, Dios Que lag Me da No hay cuero Voy a ir para atrás Y Y a ver ¿Qué puedo hacer Entonces? Eh Lo que veo Que hay muchos cerdos Pero no hay Vacas Qué mundo más raro Que se generó Sin vacas Como en el capítulo 8 Trucha, ¿no? ¿Quién exterminó Las vacas? Vino el exterminador De vacas Y se La bajó a todo A ver Subo por acá Ahora No Pensé que ya me había perdido Igual tengo anotado Acá en un papel Así que no puedo hacer Voy a dejar esto así Para saber que Tengo que hacer el coso La mesa de tratamiento Y a ver Esto se está haciendo acá Lo guardo acá Y A ver si Ya se está haciendo de noche Todavía no es de noche Me parece que sí Pero está Todavía no A ver Eh Mmm Voy a poner El carbón que hay acá En los hornos Y ahora Acá Así Y a ver Eh Ahora sí es de noche No me va a decir que no Ah A ver De día Voy a Vas a cosechar acá un poco ¿Cuándo va a ser el día Encuentro una vaca? El día más feliz del mundo Encontrando una vaca Capítulo 250 Encontrando una vaca Se imaginan Hay que matar A ver Esto acá Esto acá Esto acá Estoy sacando solo Que están Hechos ya Porque No quiero Desperdiciar No sé si desperdiciar Pero está Romper eso al pedo A ver Esto acá Y ahora que me acuerdo El agua agarra cuatro Así que Puedo hacer así Puedo hacer así Y así Y puedo plantar esto acá A ver si tengo más semillas adentro O acá, ¿no? Un poco de semillas Voy a bajar un poco el volumen Porque no me siento ni a mí Ahora sí Semillas A ver Acá Está lleno de pozos Alrededor Tengo que tapar esto Porque queda medio feo, ¿no? La parte queda Molesta Que digan A ver Se acuesto acá A ver Siento un esqueleto Y un zombie Vamos a dejarlos tranquilos Mejor A ver Como esto Y Voy a plantar Semillas Por acá Por acá Por acá Y acá podría ser así Ya sé que queda medio Medio cutre ahí Pero Pero está Lo que hay por ahora A ver Entro Voy a dejar A ver que acá tengo más Acá Y acá tengo más de esto Y no lo había visto Porque hay un pan No sé Guardo esto acá Y voy a plantar Esta nueve semillas A ver Planto acá Y de este lado también Uno Dos Está Por acá Planto por acá Se está quedando medio raro esto ¿No? Pero está Así Va a ver Va a haber que hacer Un tour mundial Para Para encontrar Una vaca Mejor No Mejor nada No sé No sé Qué Qué puedo hacer A ver Para encontrar Una vaca Si vieron Con el lag Acá Vi un Como zombie Y no Está Ahora Vemos Voy a plantar esto acá A ver si puedo A ver si me dejan correr Me tranca todo de repente A ver Esto lo dejo acá Una cosa Una cosa media Rara Ahora Ya tenemos Más semillas plantadas Y Saco esto Dejo esto acá Ah no tengo gacha Un poco la para Una calabaza Solo plante A ver Ahora Esto acá Y ya está Voy para adentro Y Voy a dejar A ver Esto acá Esto acá Podría ser pan ¿No? Y voy a hacer pan Así A ver Así Pero Estoy haciendo así Porque no quiero sacar Todos Voy a dejar Uno Uno así A ver Esto acá Esto Me lo llevo La mitad Por la duda Esto lo dejo acá Y A ver A ver Si hago un shunke La verdad que me serviría Bastante Si pongo esto así Voy a hacer un shunke ¿No? Lo dije Esto así Y ahí un shunke Ya sé que gasto un montón de Gasto un montón de material Pero Sirve ¿No? Por lo menos Ahora esto me podría servir Para Poner esto Con una espada de diamante ¿No? Pero ahora Vamos a ver cuánto sale Más o menos Una espada de hierro Nivel 3 No sé si hacerme ahora Una espada de diamante Con esto Para La buena experiencia Que es de araña Eso mata araña Rapidísimo Así que Sería Mucho más eficiente Eh Dos diamantes Que los tengo acá Sí, sí Voy a Voy a hacer eso Voy a Hacer una espada de diamante Con eso Ahora Ya A ver Esto así Espada de diamante Y El libro Predición de los antropos 2 Acá Ahí Ahora sí Está ahora A ver Le voy diciendo ya que Con un golpe o dos Las arañas Las mato Las mato de una No Con uno o dos golpes A ver Eh Y ahora ¿Qué quedaría hacer? Esto de acá Esto Lo guardo Y Poco más ¿No? Me preocupa saber Aonde hay vacas Que no hay Loco Ah Mmm Está en el próximo capítulo Hacemos como un tour Así Y nos vamos Con la cama Hasta el Congo Allá A ver si encontramos una vaca Y Pero llevo a la cama ¿No? Y voy durmiendo Tipo Así cada vez que se hace de noche Voy durmiendo Así no me matan Porque si no Acá tengo las coordenadas De la casa ya En un papel Así que No va a pasar nada A ver Eh Voy a matar Estos dos Y Tendría que ir dejando El episodio por acá ¿No? A ver Llevo a la casa Es una lucha para llegar Dejo esto acá Y Voy a dejar el episodio por acá Así Sin nada Eh Ya saben A ver Espera Espera Esperen Esperen Que Así Ya saben Si les gustó Denle a like Si no están suscritos Suscríbanse Comenten Y Les dejo el facebook Del canal En la descripción Y hasta La próxima Adiós Chau